Buenas noches, desde el año 2014 se implementa Fomilenio II, un programa acordado entre la corporación Reto del Milenio de los Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. Su financiamiento es por 277 millones de dólares más 88.2 millones de dólares de contrapartida del gobierno. Sus proyectos están dedicados a tres áreas. La primera, clima de inversiones. La segunda, capital humano. Y la tercera, dedicada a la infraestructura logística. Además, su intervención está dirigida a 66 municipios del país. Uno de los retos constituye ejecutar y promover la apuesta por inversiones, que son fondos para proveer bienes y servicios públicos, aumentando la competitividad, pero ofreciendo beneficios sociales. ¿Se han logrado los objetivos de Fomilenio II hasta este momento? Este y otras preguntas se harán discutidas con su director. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Miércoles 18 de septiembre lo vamos a dedicar para hablar un poco de Fomilenio II, la evaluación del programa y cuáles son las proyecciones que se tienen con el nuevo gobierno. Y es un gusto para mí recibir en este set a William Pleités, director ejecutivo de Fomilenio II. Buenas noches, William. Bienvenido a 8 en punto. Buenas noches, don Carlos. Un gusto estar aquí con usted. Gracias a usted por tomar la invitación. Veamos la siguiente nota de contexto. De los 46 centros educativos que contempla el plan de Fomilenio, 12 ya han sido construidos. Restan solamente 34. Tres son los que se nos van a postergar un poquito más que es donde encontramos dificultades específicamente en temas de legalización de los terrenos, que es donde nos resultó más complicado y eso básicamente nos retardó el proceso de realización de los diseños. Estos beneficiarán a 32 municipios del país, acercando la educación a los niños y jóvenes. De la zona sur del país, básicamente son Aguachapán, Sonsonate, San Salvador, La Libertad, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión. Además, Fomilenio también tiene en avance trabajos de estructura vial, los cuales están planificados que finalicen en el 2020. Tendríamos también un tramo carretero de 5.7 kilómetros entre el desvío de Aguasalada y el recinto fronterizo de La Matillo, que ya está prácticamente la licitación en marcha. El director del proyecto también dijo que trabajan en dos plantas de tratamiento, ubicadas en Ejapa y El Sonte. En el Sonte también, en principio, vamos a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable. Algo similar vamos a tener también en el Paisnal. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Agradecemos entonces esa nota de Jacqueline Martínez que nos permite introducir esta plática que vamos a dedicar toda la hora a hablar de Fomilenio 2 con su director ejecutivo, William. Bien, empecemos un poco con una lectura general. Cuatro años ya de ejecución de Fomilenio 2. ¿Cuáles son los puntos favorables hasta este momento y las lecciones aprendidas? Bueno, yo diría que quizá el punto más importante es que la expectativa es que vamos a terminar de implementar el programa en el tiempo establecido y sobre todo que vamos a finalizar las 89 intervenciones que fueron incorporadas dentro de los tres proyectos. O sea, el programa Fomilenio 2 incluye tres proyectos, incluye siete actividades e incluye 89 intervenciones, ¿verdad? Entonces, por supuesto, cada una de ellas tiene que pasar por una diversidad de etapas. Primero se elabora una caracterización o un diagnóstico, posteriormente se diseña la intervención y posteriormente se procede a la implementación. Generalmente en este tipo de proyectos casi que ocurre esa fórmula que algunos le llaman como del 75, 25 u 80, 20, donde básicamente lo no visible se desarrolla durante el primer 75% del tiempo y lo que ya básicamente es lo visible, ya la ejecución de las obras en el 25% del tiempo restante. Ahora estamos en pleno proceso de implementación y decimos nosotros al interior de Fomilenio ya hemos iniciado el periodo de la cosecha, de manera tal pues que por lo menos ya estamos viendo algunas obras que están siendo finalizadas y entregadas a sus beneficiarios. Y en esta etapa de implementación, como en el campo de las políticas públicas, aparecen diferentes circunstancias, administrativas, técnicas, en algunos casos hasta políticas. De este proceso ya de esta etapa de implementación, ¿cuáles son algunas cosas que deben de aprenderse, que se deben de retomar? Es decir, aquí hay que mejorar algunos aspectos para fortalecer otras áreas de toda esta serie, de esta cantidad de intervenciones que ha mencionado. Yo diría, verdad, que algo que es común en cualquier programa que esté o que contenga una diversidad de intervenciones como Fomilenio 2, en primer lugar es fundamental hacer una buena planificación, pero adicionalmente no basta con hacer una buena planificación. El segundo elemento que es importante es también elaborar y estar revisando periódicamente una matriz de riesgos. Los riesgos son parte, llamémosle así, natural de la implementación de cualquier tipo de proyecto y como usted muy bien lo señalaba, aparecen riesgos de diferente naturaleza. Algunos son justamente naturales, climatológicos en algunos casos, otros pueden ser de naturaleza política, otros pueden ser de naturaleza social, otros pueden ser de índole administrativa. Y en todos ellos definitivamente uno tiene que tratar de visualizarlos oportunamente y estar listo a tener una opción en caso de que esos riesgos se presenten. Ahora, otro asunto que quiero aprovechar y también probablemente los amigos o amigas le llevan seguimiento al trabajo de Fomilenio, sobre todo de la secuencia que trae desde los gobiernos anteriores y el trabajo que implique las intervenciones y la cantidad de proyectos. Pero si le ponemos, por ejemplo, por esta experiencia y trabajo que se lleva hasta el momento, William, si le ponemos porcentaje a la ejecución de los proyectos y los montos del programa, ¿cuánto estamos en porcentajes y cuánto estamos en... Vaya, básicamente nosotros, por ejemplo, los recursos de la donación, ¿verdad? Básicamente hemos comprometido ya el 86% de los recursos y hemos desembolsado el 45% de los mismos, ¿verdad? O sea que prácticamente también dentro de la estrategia de implementación nosotros le dimos especial énfasis a, de alguna manera, pues también comprometer e implementar primeramente los recursos que provienen de la donación, pero por supuesto también complementados con los recursos proporcionados por el gobierno de El Salvador. En la mayoría de convenios de esta naturaleza lo que MCC exige es que el 85% de los recursos los suele poner el donante y el 15% son puestos como contrapartida por el gobierno receptor de la cooperación. En este caso nosotros básicamente estamos arriba. Los recursos del gobierno de El Salvador son aproximadamente un 30% y los recursos proporcionados por MCC son del 70% aproximadamente. Entonces, claro, decíamos la buena noticia pues es que lo que vamos a observar en los próximos 12 meses es una entrega casi que mes a mes, ¿verdad? De nuevos productos que están siendo terminados y por supuesto, pues, o sea, preparándonos también para lo que sería una etapa que es importante y que hay que comenzar a hacerla detenidamente desde ya que es el cierre, el cierre del convenio. Eso es una cuestión también bien importante a efecto pues de poder rendir cuentas oportunamente, ¿verdad? De manera tal pues que sobre todo no solamente los ciudadanos de El Salvador sino que también los ciudadanos de Estados Unidos que han proporcionado una cantidad importante de recursos puedan recibir los informes oportunamente, ¿verdad? Y con todo el nivel de detalle que se requiere que evidencie pues que el uso de los recursos ha sido adecuado. A este momento del trabajo y el periodo de implementación, cuatro años en el caso de FOMILENIO 2, William, particularmente, ¿tenían ustedes estimado este 45% de los fondos proyectados para este momento o esperaban un porcentaje de asignación un poco mayor para este momento? Teníamos un porcentaje siempre un poco mayor, ¿verdad? En este tipo de cosas siempre se presentan, como digo, algún tipo de situaciones, ¿verdad? Ya mencionaban en el reportaje de repente, por ejemplo, un centro educativo que a estas alturas probablemente debería estar terminado, pero como consecuencia de los retardos en el proceso de legalización tuvo que ser iniciado tres, cuatro, cinco meses después, ¿verdad? A veces aparecen también situaciones imprevistas, por ejemplo, durante, vaya, se nos han presentado situaciones también donde ha habido necesidad, por ejemplo, hasta de poderle rescindir el contrato, ¿verdad? A un contratista porque sentíamos que definitivamente pues lo que finalmente se estaba ofreciendo no estaba en correspondencia con lo que originalmente se había planteado en las especificaciones técnicas. A veces ocurre también, vaya, casos, le voy a poner quizá uno que es como bien emblemático, por ejemplo, en el recinto fronterizo de Lamatillo. Bueno, ahí hay un tema, ha habido un tema central de legalización del terreno. O sea, para poder hacer nosotros esa intervención de facilitación de comercio, pues obviamente el Ministerio de Hacienda tuvo que adquirir un terreno adicional aledaño, pues al que ya posee en la frontera, ¿verdad? Pero básicamente ese era un terreno que tenía 150 dueños, de manera tal pues que tuvo que acudirse, inclusive pues a hacer uso de una ley que se le llama de derechos acotados y prácticamente solo la adquisición, ¿verdad?, de ese terreno ha tardado probablemente dos años y medio. Entonces ese es el tipo de situaciones que a veces, como le digo, se presentan y que obviamente después terminan repercutiendo en que la programación original no siempre le va a coincidir con la efectiva. Pero como le digo aquí, nosotros trabajamos con tres variables, que se llaman tiempo, calidad y costo. Y por supuesto las tres son importantes, aunque tienen una importancia que se va modificando con el tiempo. Hoy, por ejemplo, para nosotros, sabedores de que tenemos ya menos de 365 días para terminar, por supuesto el tiempo adquiere una importancia muy relevante, pero no tenemos de ninguna manera pues que sacrificar, decíamos, sobre todo la calidad y el costo también de que siempre debemos de andar buscando pues que los costos sean definitivamente de mercado al final de cuentas. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar ampliemos otros aspectos. También cuál ha sido la reacción de la Corporación de Reto del Milenio sobre esta etapa de evaluación y este desarrollo también de las actividades e intervenciones de FOMILENIO 2. Regresamos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada 150 dólares que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de 60 mil dólares. Ahorra y gana con Banco Proamérica. Continuamos entonces platicando en este espacio de hecho en punto este 18 de septiembre con William Pleites, director ejecutivo de FOMILENIO 2. Lleando un poco a la secuencia de la plática que traemos desde el segmento anterior, William, en este momento, ¿cuál es la evaluación que hace la Corporación Reto del Milenio de este cuarto año de ejecución? Entiendo que hay una comitiva, no sé si esta comitiva vino y tuvo este proceso de reuniones o de acercamientos con su contraparte de FOMILENIO. ¿Qué evaluación hace la Corporación? Bueno, vino, tuvimos el privilegio de tener la visita por primera vez, ¿verdad? En los 10 años que básicamente desde que se implementó, 12 años desde que se implementó el primer FOMILENIO, que nos visitó el presidente de la Corporación Reto del Milenio. Bueno, básicamente quería venir a hacer como una suerte de balance, ¿verdad?, de cómo se está implementando el programa, cuáles son los principales desafíos pendientes, ¿verdad? Quería también tener una conversación con funcionarios del nuevo gobierno, con el presidente de la República, con el secretario privado. Y básicamente, pues yo diría que fue una reunión muy provechosa. Básicamente, pudo percibir el compromiso del nuevo gobierno para asegurar, pues, que vamos a contar con todo el apoyo, ¿verdad?, para terminar las intervenciones que tenemos pendientes. Y yo creo que en términos generales, su valoración fue muy positiva. De esta serie de reuniones o esta serie de pláticas con los representantes de la Corporación Reto del Milenio, surgieron, por ejemplo, algunas solicitudes más expresas o requerimientos más precisos para este último año de ejecución y de implementación de Fumilenio. Yo diría que quizá, ¿verdad?, quizá en ambos lados hubo como dos elementos quizá centrales. Por un lado, yo creo, pues, que un dato que fue de mucha relevancia, ¿verdad?, o un hecho que fue de mucha relevancia para el presidente de la Corporación Reto del Milenio, fue que justamente su visita coincidió con el lanzamiento de la licitación para el primer asocio público-privado en el país. Eso definitivamente era un tema que mantenía, pues, de alguna manera, en una situación de preocupación a las autoridades de la Corporación Reto del Milenio, porque nosotros, como gobierno de El Salvador, teníamos el compromiso de lanzar al mercado por lo menos dos licitaciones para estructurar asocios público-privados. Ahora que ya se lanzó la de la terminal de carga, que estamos a mes y medio, de lanzamiento también de la iluminación y videovigilancia de 144 kilómetros de carretera, pues, prácticamente ahora ya se visualiza que definitivamente es un compromiso que va a poder ser cumplido. Por el otro lado, es decir, decíamos, o sea, hay algunas actividades principalmente relacionadas con el Fondo de Apuestas por Inversiones. Particularmente, por ejemplo, estamos nosotros por, ya mañana sale la licitación para el bypass entre las carreteras a Sonsonate y la carretera a Santana, donde, básicamente, pues, o sea, después de lanzar la licitación, pues, hay que hacer la adjudicación correspondiente y después vamos a tener aproximadamente unos 10 meses, ¿verdad? Un poquito, aproximadamente unos 10 meses para la construcción y eso va a requerir definitivamente también de mucha coordinación entre diferentes entidades de gobierno. De manera tal, pues, que algo que era fundamental para el presidente de MSC es asegurar el compromiso del gobierno de El Salvador, que le va a poner todo el respaldo posible, que le va a asignar toda la prioridad para que, justamente, pues, cualquier requerimiento, cualquier trámite, cualquier gestión que se tenga que hacer a efecto, pues, de, llamémosle, a efecto de administrar cualquier riesgo que se presente en la implementación del proyecto pueda ser oportunamente administrado. Bueno, ya que lo menciona, William, este de Apuestas por Inversiones es uno de los puntos estratégicos en el área de clima de inversiones, como son de las tres grandes áreas de trabajo de Fomilenio. Y una consulta sobre esto es, ¿este ha sido el componente, quizás, de mayor complejidad para la implementación o el que ha avanzado a un ritmo un poco más lento respecto a los otros? Yo diría que lo que pasa es que este Fondo de Apuestas por Inversiones tiene o tenía una o tiene una particularidad. Y es que es una actividad que fue diseñada por salvadoreños, ¿verdad? Puesta en marcha por primera vez aquí en el programa Fomilenio II y que, por supuesto, como consecuencia de eso, se fueron identificando algún tipo de fallos que tenían los manuales originales, de manera tal que la herramienta fue sometida, pues, a una suerte de afinamiento continuo. Básicamente se tuvieron que lanzar tres convocatorias para poder colocar, en este caso, pues, los más de 75 millones de dólares que son los que va a invertir Fomilenio II en bienes y en servicios públicos. Entonces, a ello se le agrega que primero se tenía que hacer una convocatoria donde los privados identificaban los bienes y servicios públicos que querían. Después Fomilenio tenía que mandar a hacer estudios de prefactibilidad para determinar si realmente se cumplían determinados requisitos que son indispensables para poder ser financiados por Fomilenio, que están referidos, pues, a que tengan una tasa interna de retorno económico de 12.5%, lo cual quiere decir que sus beneficios económicos y sociales tienen que ser un 12.5% superior al costo de la obra y que adicionalmente haya una importante multiplicación de inversión privada y un impacto social y ambiental positivo. Entonces, definitivamente, eso demandó bastante tiempo. Entonces, eso ya de alguna manera se sabía. Tan es así, pues, que de todas las siete actividades financiadas con el convenio, la única donde los recursos del gobierno de El Salvador son superiores al de la cooperación es precisamente en el fondo de apuestas por inversiones. Porque se sabía que lo más probable es que esta es una actividad que la vamos a terminar de implementar con fondos del gobierno de El Salvador, pero que están incorporados dentro del convenio. Quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla en este momento un full sobre los proyectos de las apuestas por inversiones de Fomilenio 2 y nos permita tenerlo en perspectiva y poder hablar algunos sobre algunos de ellos en particular. Ahí aparece, esto lo hemos tomado de Diario El Mundo, pero que a la vez este ha sido tomado como fuente principal Fomilenio 2 de esta inversión pública-privada. Y aparece, entiendo, usted me corrige, William, entiendo que son nueve proyectos dentro del tema de apuestas por inversiones. En particular, hay cuatro de los cuales yo quiero destacar, cuatro proyectos vinculados a agua potable o tratamiento de aguas residuales. Aquí consultarle cómo supervisa o evalúa a Fomilenio que el desarrollo de estos proyectos sean de beneficio social en las zonas y no se genere, por ejemplo, una gestión del recurso hídrico en particular solo en favor de las empresas involucradas, aunque son parte del componente clave, pero cómo se garantiza que esto también sea en el beneficio social para las zonas en particular. Por ejemplo, ahí nos aparece en pantalla el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales en el Sonte, la de tratamiento de aguas residuales en Nejapa o el agua potable en el Sonte y en el Palmar. Justamente, una excelente pregunta, Carlos. Mire, esto es lo que de alguna manera evidencia la, llamémosle así, la relevancia y lo inteligente que es esta herramienta para promover inversiones. Cuando estamos hablando de la provisión de esos servicios de tratamiento de aguas residuales o del fortalecimiento de los sistemas de aguas potables, los beneficiarios no son directamente los empresarios privados. Los empresarios privados se benefician de manera indirecta. Vaya, por ejemplo, en Nejapa, la planta va a tratar todas las aguas residuales del municipio. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, lo que existe ahí es una planta de tratamiento obsoleta. Prácticamente lo que tenemos es un foco de contaminación, pero que también afectaba de manera indirecta a las empresas porque una de las razones por las cuales no se podían instalar en Nejapa algunas empresas era precisamente porque no tenía, aunque trataran y cumplieran la norma establecida para plantas industriales, ¿verdad? Para tratar precisamente sus aguas industriales, no las podrían depositar en los canales correspondientes, ¿verdad? De los sistemas de Nejapa precisamente porque no existe una planta de tratamiento. O sea, la construcción de la planta de tratamiento en ese sentido está resolviendo en primer lugar un problema sanitario de gran envergadura al municipio de Nejapa. Pero indirectamente también está beneficiando a las empresas que ahora sí se van a poder conectar, ¿verdad? Va a haber todo un sistema de colectores y una planta de tratamiento y el municipio lo que va a tener es un balance hídrico positivo porque las aguas después de tratadas van a poder tener un uso, ¿verdad? Que puede ser para riego, para cualquier otro uso, ¿verdad? Que de acuerdo pues a las evaluaciones que se hagan pueda ser considerado pues como apropiado. Eso mismo básicamente estaría ocurriendo en el Sonte y eso mismo estaría ocurriendo también en el caso de la cooperativa San Carlos. O sea, que son bienes que aunque son solicitados por privados, los beneficiarios principales son el público, las poblaciones aledañas. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar sigamos ampliando un poco esto y me gustaría que veamos con detalle lo del asocio público privado para el caso de la licitación en el aeropuerto y también otros aspectos involucrados a otras áreas de intervención de FOMILENIO 2. Regresamos. Bien, en este momento va a aparecer en pantalla y pedir la producción. Nos pone un full sobre el asocio público privado para la terminal de carga en el aeropuerto y nos permite ampliar un poco más una mención que había hecho nuestro invitado hace instantes que platicamos en el transcurso de este programa de 8 en punto con William Pleitet, director ejecutivo de FOMILENIO. Ahí aparece, bueno, esta es una nota de la prensa gráfica, lanzan licitación de asocio público privado por terminal de carga. Y también esta es del sitio de FOMILENIO 2. Arranca proceso de licitación de terminal de carga del aeropuerto internacional de El Salvador. Entonces, en este caso me gustaría consultarle, William, ¿cuál va a ser o qué etapa se viene tras este lanzamiento y cuál va a ser la participación de FOMILENIO en este proceso? Porque se tiene una expectativa importante. Usted lo mencionaba que también los representantes de la Corporación del Reto de Milenio estaban a la expectativa que esto se desarrollara o que se hiciera ya el lanzamiento de la licitación para que se materializara. Vaya, nuestra intervención aquí básicamente incluía dos etapas, ¿verdad? La primera que ya terminó y la otra que está a punto de terminar. La primera era la contratación de los estudios de prefactibilidad y factibilidad que determinaran si realmente se consideraba una opción conveniente para una diversidad de proyectos que fueron sometidos a consideración para ser licitados como asocios públicos privados. En el caso de la terminal de carga, los estudios de prefactibilidad y de factibilidad determinaron que definitivamente era una opción razonable, ¿verdad? En el segundo era contratar un asesor de transacción. Un asesor de transacción es como una empresa especializada en promocionar este tipo de proyectos a inversionistas internacionales. Entonces, básicamente estos comienzan a revisar los estudios, ayudan a hacer las bases de licitación, a la preparación del contrato, pero también a la promoción afuera. O sea, la última etapa nuestra fundamentalmente consiste en lo que se le llama el road show, que básicamente es una actividad donde prácticamente los funcionarios, en este caso de CEPA, acompañados de otros funcionarios de gobierno, van, en este caso sería predominantemente a Sudamérica, habría que ver que otros países son los que eventualmente estarían programando visitar, ¿verdad?, para hacer una presentación del proyecto y de las bondades que tiene, porque aquí parte del éxito es tener la mayor cantidad de competidores posibles en la licitación. Entonces, ahí es donde estaríamos. Y una vez, si la licitación es exitosa, pues entonces se procedería después a la concesión. Esto tendría que ir después a la asamblea legislativa, ¿verdad? Pero básicamente estaríamos como en la etapa casi final de nuestro apoyo. ¿Verdad? Por supuesto, el proyecto es un proyecto que busca quizá en el corto plazo ampliar la capacidad de movilización de carga que tiene la terminal. Eventualmente, si se logran, ¿verdad?, los niveles de las metas de movilización establecidas a los 13 años, habría que, o antes se podría activar lo que se llama una segunda etapa, que consistiría, pues, en la construcción de una nueva terminal de carga, donde básicamente el inversionista privado tendría que invertir 44 millones de dólares adicionales. Pero quizá aquí lo más importante, Carlos, es por qué se está pensando en un asocio público-privado para una terminal de carga. Yo le diría que, básicamente, tengamos en cuenta que el aeropuerto internacional es probablemente el activo logístico más importante que tiene el país y que ya alberga dos entidades, ¿verdad?, grandes de escala de reconocimiento internacional. La terminal de pasajeros y el taller de aeromantenimiento. Pero hay dos negocios adicionales que pueden incrementarse y que pueden generar todavía más empleo. Una es la terminal de carga y la otra son las zonas aeroportuarias donde existe potencialidad de poder tener un parque industrial que alguna gente cree que podría generar más de 100 mil empleos formales. Para eso es indispensable contar con una terminal de carga de calidad mundial. Y eso es, básicamente, lo que se estaría buscando. Ahora, otro de los temas, ya hemos hablado un poco del caso de la terminal de carga, pero en el área de infraestructura logística, el caso del proyecto de la ampliación de la carretera litoral, que es uno de los puntos también que ha estado en discusión. En este momento, ¿cómo va la ejecución del proyecto en este en particular? Y otro de los asuntos que quería llevarles seguimiento es ¿cómo se lleva la relación con los habitantes de la zona? Porque ellos, en algunos casos, habían solicitado accesos, particularmente por los trabajos que se estaba haciendo de esta intervención en la carretera. Entonces, ¿cómo se lleva, primero, el nivel de ejecución y, segundo, esta relación con los habitantes de la zona? Bueno, en primer lugar, bueno, este es a nivel de intervención en monto, es la de mayor monto, ¿verdad?, de todo el convenio. La inversión es de aproximadamente 61.6 millones de dólares. Ahorita, el avance de la obra física anda aproximadamente por el 56, 57%. Está programada para ser terminada en el mes de marzo del próximo año. Tenemos holgura, pues, o sea, si en caso se presentara alguna situación imprevista, no sé, ¿verdad?, que tuviéramos, no sé, en finales de septiembre, principios de octubre, algún régimen de lluvias inusualmente mayor, ¿verdad?, o a cualquier imprevisto que se pueda presentar, o sea, tenemos holgura en este proyecto. Por supuesto, es decir, esta es una obra que incluye una diversidad de, perdón, un proyecto que incluye una diversidad de obras, cuatro puentes, tres pasos superiores y cuatro inferiores, 33 cajas de concreto de drenaje transversal, 17 tuberías transversales, 13 pasarelas, tres colectores rurales, bueno, hay una enorme cantidad de obras, ¿verdad? Entonces, por supuesto, cuando se diseñó la obra se hicieron consultas, ¿verdad? Y básicamente, pues, es decir, el diseño estuvo a cargo en su momento, pues, por el ministerio, o sea, estuvo a cargo, o sea, fue financiado con recursos de, ¿cómo se llama?, de FOSEP, ¿verdad? Y se hicieron las consultas correspondientes, pero siempre suelen aparecer algunas situaciones, ¿verdad?, a las cuales hay que darles tratamiento. Nosotros, la filosofía nuestra, pues, es que cuando hay una queja tenemos que atenderla y, por supuesto, que si es razonable, vemos de qué manera podemos liberar los recursos precisamente para encontrarles una solución. Le hice la pregunta por este aspecto, ¿cuál es la respuesta, por ejemplo, ante la demanda de gente de la zona que piden acceso a su comunidad, porque hay una intervención de esto? Y el otro punto era el tema sobre si hay un eventual daño ambiental por estas obras de infraestructura. ¿Qué hace FOMILENIO ante esta situación? Bueno, de hecho, es decir, como digo, todas las obras construidas por FOMILENIO 2 son construidas bajo lo que se llama las normas, las normas, ahí se me ha olvidado el nombre, pero son, el punto, ¿verdad?, es que en el caso específico, ¿verdad?, del impacto ambiental, nosotros estamos impulsando solo como consecuencia de esta obra, son, perdón, normas IFC, se le llama, entonces, que son las normas básicamente establecidas por el Banco Mundial y nosotros estamos desarrollando cinco proyectos, ¿verdad?, que en este caso no los desarrollamos directamente, sino que trasladamos los recursos al FIAES, ¿verdad? Sí. O sea, porque esa es básicamente la manera que ha establecido el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a efecto de poder tener una mejor coordinación en el desarrollo de las obras de compensación. Ahora, hay otro asunto aquí de la evaluación. Quiero decirle, perdón, también, ¿verdad?, que es otro tema importante, porque no solamente las compensaciones ambientales, la compensación social también. Por ejemplo, como consecuencia de la construcción de la carretera, hay personas que han tenido que ser desplazadas de los lugares, ¿verdad?, donde residían, independientemente de si fueran o no propietarias, y como consecuencia de eso, dentro de lo que nosotros le llamamos el Plan de Acción de Reasentamientos, se han construido 39 viviendas, ¿verdad?, que pertenecen ahora a esas familias que residían precisamente, pues, a la orilla de la carretera y que ahora, como consecuencia de la intervención, tienen acceso a una vivienda digna. Ahora, de estos procesos de seguimiento y evaluación que hace Fomilenio en estas áreas de infraestructura logística o en el tema, por ejemplo, de asocios públicos privados, en sus tres grandes áreas, ¿cuál es la indagación que hace Fomilenio, particularmente, William, uno, en el tema de las licitaciones, se han encontrado procesos que pueden ser irregulares o prácticas irregulares, la primera, y el segundo aspecto es, ¿han existido casos de contratistas o proveedores que han quedado mal con Fomilenio porque no han cumplido las expectativas? Vaya, quizá lo primero, ¿verdad?, realmente, bueno, los procesos de contratación en Fomilenio básicamente, pues, siguen estándares extremadamente estrictos. Quiero decirle que Fomilenio tiene un área de adquisiciones, ¿verdad?, que justamente, incluso cuando está desarrollando, porque cuando está desarrollando esos procesos, tiene inclusive esta independencia de la dirección ejecutiva para poder supervisar ese tipo de procesos. Es importante, por ejemplo, nosotros a lo sumo podemos influir en sugerir personas, por ejemplo, para que integren los paneles de evaluación, pero son, en este caso, el gerente de adquisiciones quien termina determinando cuáles son las personas que van a participar en esos procesos de adquisición. Todo proceso de adquisición, por ejemplo, llamémosle a partir de determinados montos, tiene que contar con una no objeción de parte de la Corporación Reto del Milenio. La Corporación Reto del Milenio también está haciendo una revisión de los documentos técnicos antes de que estos sean presentados, precisamente, antes de que sean lanzadas las licitaciones, ¿verdad? Entonces, adicionalmente, nosotros estamos sometidos prácticamente como a siete auditorías. O sea, definitivamente, pues, o sea, los procesos son extremadamente rigurosos. Claro, siempre se pueden presentar algún tipo, llamémosle así, de problemas, ¿verdad? Ya, como ya le decía, a veces ha habido necesidad, por ejemplo, de rescindir contratos, ¿verdad? O a veces también las normas que rigen las adquisiciones en Fomilenio también tienen alguna particular que es bien interesante de tener en cuenta. Algunos proyectos son contratados con lo que se llama las normas FIDI. De manera tal, pues, que es posible, por ejemplo, que un contratista, después de haber suscrito un contrato, diga, mire, fíjese que yo realmente me he encontrado con esta dificultad que no estaba originalmente identificada en el diseño de la obra. Entonces, y puede ser precisamente nosotros no solo contratamos al contratista, sino que a un ingeniero supervisor. El ingeniero supervisor es el que tiene que darle el visto bueno para saber si, en este caso, el reclamo que está haciendo precisamente el contratista lo considera válido o no lo considera válido. Si lo considera válido, prácticamente él puede autorizarlo y nosotros, el administrador de contratos nuestro, lo que tiene que ver es asegurar su razonabilidad para darle tratamiento. Pero si no estuviera de acuerdo, él puede abrir lo que se le llama una mesa de solución de controversias de manera tal que no se pare la obra y que prácticamente la ejecución del proyecto continúe. Porque decía que una de las particularidades nuestras es que no nos podemos pasar de los cinco años. Tengo que hacer la pausa, William, pero me gustaría ampliar un poco de los aspectos que nos ha mencionado y también cuáles son un poco las proyecciones que se tienen en este año y si es parte de la discusión plantearse un Fumilenio 3. Regresamos. Último bloque de esta plática que hemos desarrollado en el transcurso del programa Hecho en Punto con William Pleitest, director ejecutivo de Fumilenio 2. Hemos hablado un poco de evaluación de programas, cómo va el desarrollo de algunos estos en función de sus áreas estratégicas. Y aprovechar estos minutos que nos restan, William, hasta el momento ha surgido en la plática dentro de la Corporación del Milenio, dentro de la Junta Directiva de Fumilenio con funcionarios de gobierno de la actual administración, me refiero, condiciones para un tercer Fumilenio o estoy preguntando algo demasiado alejado. Bueno, mire, en realidad si uno examina los países que han recibido recursos, ¿verdad?, de la Corporación Reto del Milenio, hasta ahora solo hay que han recibido dos. No hay un solo país en el mundo que haya recibido o que haya sido, en este caso, favorecido con un tercer convenio. Ahora, el gobierno de El Salvador está lanzando un mensaje, me parece a mí, bastante bien recibido en la Corporación Reto del Milenio en el sentido, miren, dicen ellos, nosotros no queremos que nos ayuden. Nosotros lo que queremos, no queremos, dicen, ayuda, sino que lo que queremos es ser socios. Y eso es bien importante, ¿verdad? Probablemente si se desarrollara algún tipo de intervención, ¿verdad?, de parte del gobierno de El Salvador, donde de repente la Corporación Reto del Milenio podría ser socia precisamente para poder implementar un programa de esa naturaleza, habrían, me parece a mí, algún tipo de oportunidades que seguramente las podría valorar la Corporación Reto del Milenio. Es decir, que podría dar la pauta para otra serie de proyectos, tal vez no denominado como Fomilenio, pero puede dar la pauta para otra serie de inversiones. Exactamente, o sea, la Corporación Reto del Milenio tiene una manera particular, llamémosle así, de abordar los programas que tiene con los países receptores. Y es como digo que prácticamente, pues, o sea, ve a los países como socios, ¿verdad? Y eso es bien importante. ¿Qué significa ser socio? Bueno, fundamentalmente lo que significa es que pueden tratarse de programas de beneficio compartido. Nosotros sabemos que el Triángulo Norte, que sabemos nosotros que El Salvador en particular también, es un país, por ejemplo, que es de los que en términos relativos más ha contribuido con toda esta ola migratoria que ha habido hacia los Estados Unidos en los últimos 40 años. Por otro lado, tenemos más de 2 millones de salvadoreños residiendo en ese país. Las relaciones que existen entre El Salvador y Estados Unidos son enormes. De manera tal, pues, que pensar en programas de interés mutuo, me parece a mí que es relativamente fácil. Sobre todo programas que estén orientados no solamente a generar mayor empleo y crecimiento económico en El Salvador, sino que también contribuyen al fortalecimiento de las relaciones económicas, sociales y hasta científicas, precisamente, pues, entre El Salvador y Estados Unidos. Quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla algunas preguntas o comentarios que han llegado a nuestra audiencia en función del tema que hemos estado discutiendo en estos minutos. Permitan, pues, tener una reacción del director ejecutivo de Fomilenio 2. Bien, un saludo desde Toronto. Siempre está pendiente el programa. Muy amable, Manuel. Gracias. Oscar López, El Salvador ha estado en riesgo de perder las inversiones de Fomilenio 2 debido al alto índice de corrupción o permanece vigente esta alerta con el nuevo gobierno actualmente? Pregunta Oscar López. Tenemos preguntas adicionales. Rafael Benjíbar. Las inversiones en Fomilenio son a norte carretera sin mantenimiento. Igual las escuelas y otras obras fueron de gobiernos que no cumplieron. ¿Qué medidas preventivas se toman para que esto no vuelva a suceder en el caso del Fomilenio 1? Pregunta Rafael. Carla Ruano menciona. ¿Y eso para qué sirve? ¿Por qué la longitudinal del norte se asaltaron todos los procesos y objeciones y controles? Por ejemplo, claro, era un amigo el que le iba a hacer y lo que importaba era darle el contrato. Es el comentario de Carla. Bueno, tenemos esa serie de preguntas. Dos están vinculadas a Fomilenio 1 y uno en particular es ¿qué pasa si ante alertas o circunstancias que pueden dar de temas de corrupción, pues cuál es la reacción que tiene Fomilenio si estuvo en riesgo por el tema de corrupción? Bueno, quizá lo primero, ¿verdad? En realidad para poder ser beneficiario de los recursos de la Corporación Reto del Milenio hay que cumplir 20 indicadores o mejor dicho 10 de 20 indicadores, pero hay dos que son de cumplimiento obligatorio y uno de ellos es el de control de la corrupción. Y en efecto en los últimos dos años el país no ha pasado el valor de ese indicador. Entonces ha estado, pero como ya había arrancado el convenio, ha estado, llamémosle decir, en una situación de vigilancia de qué es lo que se está haciendo a nivel gubernamental para mejorar esa posición. Yo diría pues que básicamente las señales que se están recibiendo son bastante positivas, ¿verdad? Y esperaríamos nosotros pues que hacia adelante el país vuelva a una situación de tener en verde ese indicador. En segundo lugar, con relación a lo de la sostenibilidad, yo creo que tienen toda la razón. De hecho, Fomilenio II ha aprendido mucho, ¿verdad? De todos los convenios que ha financiado. Y ahora prácticamente uno de los compromisos que siempre exige, sobre todo cuando desarrollan obras de infraestructura, es que los gobiernos receptores, ¿verdad? Se comprometan con programas de sostenibilidad de la infraestructura. Eso se está haciendo con la infraestructura educativa y eso se está haciendo también con la infraestructura vial. De hecho, uno de los compromisos que todavía no hemos cumplido, es hasta diciembre de este año que habrá que cumplirlo, es hacer una reforma para darle, para fortalecer la sostenibilidad financiera del fobial. Y con relación al tercer punto, decirle, mire, está relacionada a Fomilenio I, pero decirle, mire, aquí la norma es la siguiente. Cuando un ciudadano se da cuenta de que hay un acto indebido que se esté cometiendo, yo se lo digo con toda franqueza aquí en Fomilenio II, por favor pongan la denuncia. Y ojalá y documentenla, porque realmente yo creo que no solamente se le está fallando a los beneficiarios salvadoreños, sino que también a los contribuyentes de los Estados Unidos. Y por las auditorías que ha hecho Fomilenio, ¿encontraron cosas en este momento para Fomilenio II que ustedes digan, ¿este acto puede dar, es proclive a situaciones de corrupción y llevar el proceso legal pertinente, William? Hasta ahora no lo hemos encontrado. Muy bien, quiero darle las gracias, William, por habernos acompañado. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo este tema sobre Fomilenio II en otras oportunidades. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y buenas noches. Muy amable, gracias a usted por haber estado con nosotros y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana en 8 en punto. Fomilenio II en otras oportunidades.